Toluca vs. Rayados, horario, alineaciones probables y donde ver el partido de la Liga MX Los Diablos Rojos del Toluca reciben la visita de los Rayados del Monterrey en el partido pendiente en la jornada 4 de la Liga MX en el torneo clausura 2022. Los Diablos Rojos del Toluca quieren sumar una nueva victoria en el presente torneo clausura 2022 de la Liga MX, recibiendo la visita de los Rayados de Monterrey en el partido pendiente en la jornada 4, a celebrarse en el Estadio Nemesio 10 este miércoles 6 de abril en punto de las 7 horas tiempo del centro de México, por las pantallas de TUN. El conjunto mexiquense que dirige el entrenador Ignacio, Nacho, Ambrish llega al juego tras derrotar en condición de local a la franja del Puebla y colocarse en el séptimo puesto de la clasificación con 16 puntos. Mientras que el cuadro de la pandilla del estratega Víctor Manuel Bucetich no vio acción este fin de semana al reprogramarse el juego en contra de las chivas rayadas del Guadalajara por motivos de los estragos que dejó el concierto de Coldplay en el Estadio Akram. En los últimos 12 enfrentamientos entre mexiquenses y regios, la balanza se inclina a favor de los Rayados de Monterrey con saldo de 6 victorias, 3 empates y 3 triunfos para los Diablos Rojos del Toluca, posibles alineaciones, Toluca, Luis García, portero, Raúl López, Valver Huerta, Jorge Torres, Jorge Rodríguez, Brandon Sartiaguin, Kevin Castañeda, Leonardo Fernández, Jordan Sierra, Claudio Baeza, Ian González, Rayados, Esteban Andrada, portero, César Montes, Sebastián Vegas, Ian Medina, Luis Romo, Maximiliano Mesa, Erika Aguirre, Celso Ortiz, Rodolfo Pizarro, Joel Campbell, Vincent Janssen.